. . . . . . No hay nada de ti, ese es el tema de mi amor. Sabes, quiero perderte. Sí. ¿Por qué, bro? Me gusta ser tu forma de ser. ¿Por qué, bro? Esto se intenta por ti. ¡Vuén, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver la vida, consigamos salir mejor! ¡Todo es amor, que estamos juntos, nosotros! ¡Porque Dios nos ha fundado por nosotros... ¡Porque Dios nos amamos, ayudamos, un mundo igual! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!